Hola amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal, así que comencemos. Todos, o bueno casi todos hemos tenido un pez, sin embargo hay muchos peces hermosos que puedes tener como mascota y son totalmente costeables. Por eso hoy te traigo. Top 5 peces que puedes tener como mascota. Pez hebra, este pequeño pez suele medir no más de 4 centímetros, puede convivir con otros peces, siempre y cuando sean herbívoros, debido que a su tamaño casi cualquier pez se lo puede comer. Se llaman así por sus rayas horizontales, además les gusta vivir en cardúmenes. Estos son peces omnívoros, puedes conseguirlos hasta de 100 pesos mexicanos, igual a 5 dólares. Pejelagarto pinto, este es un pez de acuario relativamente grande, que llega a medir hasta 40 centímetros. Estos son peces carnívoros por lo cual no pueden convivir con otros peces. Pueden costar hasta 2.000 pesos mexicanos, 101 dólares. Pez beta, este hermoso pez es uno de los más sencillos, ya que ni siquiera necesita una bomba de oxígeno. Lamentablemente solo puedes tener uno en una pecera ya que son muy peleoneros. Este es la mascota ideal, y aunque su precio varía mucho, pueden costar alrededor de 3 dólares, 50 pesos MX. Carpacoy, este simpático pez es muy conocido y es ideal si los quieres tener en estanque ya que son demasiado grandes para peceras. Como que me confundí un poco con el precio puesto que algunos lugares decía que 200 en otros 300, otros 1.000 en uno hasta decía que un millón de euros, pero hazte la idea que son peces caros. Estos peces son omnívoros aunque no comen otros peces como mucho insectos, son peces enormes y longevos, pueden medir más de un metro. El más viejo vivió la impresionante cantidad de 256 años. Extra, como extra tenemos al shubunkin, no es más que una variedad de goldfish, pero es bonito y vale la pena ponerlo en el top. Pez mandarín. Este sin duda se merece el primer puesto ya que, incluso me atrevo a decir que es uno de los peces más hermosos del mundo, este pequeño de agua salada, repito, de agua salada, puede costar mil pesos, 100 dólares, pero a mi gusto vale totalmente la pena. Es un pez depredador que se alimenta de anfípodos, isópodos, poliquetos y protozoarios, te comprendo ni yo sé que es eso, en fin ese es un ejemplo de la difícil manutención de este pez, ya me veo yo yendo al veterinario a comprar unos cuantos poliquetos. Bueno este es un pez pequeño, aún así necesita una pecera considerablemente grande. Y hasta aquí el vídeo chicos espero les guste y agrade que me tarde un buen haciéndolo, en fin que tengan buena vida y traten de no morirse, adiós. Chau.